Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira Ibiza, rap productor y DJ argentino se unieron en una inesperada y sorpresiva colaboración que cautivó y conquistó a millones de personas en el mundo. Ambos artistas le dieron su toque único a este tema, el cual fue nombrado como Music Section número 53. Con tan solo unas horas desde que el videoclip salió a la luz de manera oficial en las plataformas digitales, la colombiana y el argentino sumaron más de 60 millones de reproducciones en YouTube, desatando una ola de elogios y aplausos de los curiosos. No obstante, este éxito también se trasladó a otros escenarios, tal como es el caso de Spotify. Tras el éxito que representó este tema, las miradas se posaron en las indirectas que lanzó Gerald Piqué en una reciente transmisión sobre la Kings League, donde apareció con un reloj tacio y un twingo. Estos comportamientos desataron críticas y opiniones encontradas, donde afirmaban que era muy inmaduro de parte del deportista actuar así. No obstante, la tensión se posó sobre las especulaciones que fluyeron con respecto a las posibles acciones legales que tomaría Piqué contra Shakira, debido a esta canción que lanzó el pasado 11 de enero. Quien no hizo un comunicado oficial ni tampoco atacó a su expareja de manera directa. Ante los rumores que surgieron, la vanguardia compartió información en la que se especificó si realmente el catalán tomaría acciones legales en contra de la cantante. El medio puntualizó que no podría llevarse a cabo este proceso, debido a que la barranquillera no mencionó explícitamente a su ex. El portal indicó que Piqué y su equipo de abogados no emprenderán acciones legales, pues nunca se nombró como tal al exjugador y tampoco a su novia Clara Chía. Todo se manejó con referencias y un juego de palabras que encajaron a la perfección con la letra. Los representantes legales del español lo habrían asesorado y enfocaron su atención en que Shakira tiene libertad de expresión y creación artística, por lo que sería el respaldo para cualquier tema judicial.